No me bloqueen la puerta, por favor. Gracias. Perdón por el desorden, pero es que no hemos tenido tiempo a rehabilitar la habitación de la cine. ¿Recuerdan la pareja que les conté antes, que creyeron al pobre Freddy? Son ellos, los Patterson. Pero yo me voy a callar, me voy a dejar que los muertos cuenten su historia. ¿De verdad crees que el verdadero asesino me ha suelto? No lo creo. Estoy solo de ellos. Me atendieron una rampa. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso sabes quién es el asesino? Sí, sí, lo sé. ¿Y quién es? Dímelo. Vamos a sacarlo de aquí, tomando todo. Pero vamos ya, porque él sabe que ya lo sé. ¿Cómo? Cuando descubrí asesino, él me descubrió a mí. Quiero que le hagas el siguiente. ¿Dime quién es? No te voy a contar. Pues si te lo cuento, te va a matar a ti. Les pido que soy yo el único que coger peligro. Pues yo prefiero que nos maten a los dos. Dime quién es. Está bien. El asesino es... ¡Cobre! ¡Ese es pobre! ¡Vete! ¡No! ¡Mariquel, no! ¡Mariquel, no! ¡No me hagas el toco! ¡No! 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 ¿Dónde vas, eh? ¡No me hagas el toco! ¡Opa, ya ni! ¡Está aquí! ¡Mariquel! 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 ¡No me hagas el toco! ¡No me hagas el toco! ¡No me hagas el toco! ¡Mariquel! ¿Quién ha matado usted? ¡Mariquel, cariño, repóndeme! ¡Mariquel! ¿Quién de vosotros ha sido? ¿Quién ha matado a Michael? ¿Quién ha matado a Michael? Qué bonito, morir y que te maten por amor. Una pena que no pudieran despedirse como es de vida. Me parece increíble que todavía hayas que elegirte así en este mundo, lleno de talados y malnacidas. Pero bueno, bueno, que menos rayo. Minutos más tarde, entrando en el botón desde la hotel y la directora, y descubrieron la sangrienta y cen. Fueron a buscar a Freddy y el defam, y descubrieron que la puerta estaba forzada, y Freddy muerto, en el suelo, en su propia sangre. A su lado tenía escrito el nombre de Norman, el camarero, su novio. Así que, pues la pregunta de Alvar ya había pasado. ¿Me acompaño? Por favor, no podéis tocar a los actores, ¿vale? Vale. Gracias. Gracias.